Nube nubes al cielo mar de aire, suaves olas entre duro y blando, de aus y humo, creaciones multiformes de débil sello, parece que se mueven a voluntad ajena, pero llevan siempre el camino frío, reastredas criaturas con ingenuidad preguntan si se vive igual con el aire de arriba por debajo de la panza que por abajo del aire, ¿ves? mira, oye, ¿escuchas? lo sientes, las nubes olas olas cantan, las nocturninas trasnochadas manchas del cielo oscuro también cantan, te susurran el sueño para dormir pleno, así son las nubes donde vivo, por encima del mundo.